El alcalde de Piñas, José Cueva González, estará presente este jueves 31 de enero en la 35ª Asamblea General Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME, presidida por el ingeniero Jorge Martínez Vázquez, acto que se cumplirá en la ciudad de Santa Elena, de la provincia del mismo nombre para tratar asuntos de trascendental interés. En la Asamblea estará presente el licenciado Lenín Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República encargado de la presidencia, y en la sesión plenaria se realizará el análisis del avance de los compromisos realizados con el señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, en julio del 2012, así como se deliberará sobre la situación de alcaldes y alcaldesas en proceso de remoción y sobre otros temas. Además, se desarrollará la firma de un convenio marco entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Asociación de Mujeres Municipalistas para realizar un trabajo conjunto, y se definirá el lugar de la próxima asamblea ordinaria.